Bueno, las emociones tienen mucho que ver con el sistema cardiovascular. Hay estudios que demuestran, digamos, justamente trayéndolo a esta situación, en el caso del partido, estudios en otros países, que aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular, de eventos cardiovasculares durante un partido, donde hay mucha emoción. Un River Boca, un Alemán y Argentina en el 2006, han aumentado la incidencia de infarto en ese periodo del partido. ¿Bien? Así que, bueno, eso tiene mucho que ver con el tipo de personalidad que está viendo el partido, con los antecedentes que tiene el paciente también, porque no es lo mismo una persona de 30 años que está viendo un partido, no se va a infartar. Pero si es un mayor que tiene enfermedad coronaria, que tiene diabetes, que es hipertenso, que fuma, que es obeso, que tiene muchos factores de riesgo, la probabilidad de que tenga enfermedad cardiovascular y tenga una muerte súbita, está, digamos. ¿Bien? Hay muchas personas que no conocen que tienen enfermedad cardiovascular y en estos, se debutan con este tipo de eventos. ¿Bien? ¿Qué les sucede al corazón cuando pasan este tipo de cosas? Bueno, en estas circunstancias se produce lo que se llama una muerte súbita, ¿bien? Generalmente es causada por un infarto, un infarto de gran tamaño, ahí por la liberación de adrenalina, por las emociones, se produce vasoconstricción en las arterias del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y eso hace que el corazón necesite más sangre y estén más estresadas las arterias, digamos. Cuando el paciente tiene plaquitas de colesterol, esas plaquitas se rompen durante la emoción y producen una obstrucción de las arterias coronarias y es lo que produce y lo que te lleva a un infarto. ¿Bien? Depende de dónde se producen las lesiones, dónde es el problema, es con qué va a debutar el paciente. Pueden tener dolor de pecho, pueden tener crisis hipertensiva, pueden debutar con estas dos personas como una muerte súbita. Bien, me decías que los más propensos son personas mayores. Y sí, los adultos, los adultos en adelante, digamos, ¿bien? Y principalmente los que tienen factores de riesgo. Bien, entonces es muy importante controlar las emociones. Exactamente, exactamente, digamos. Aparte de las emociones hay que controlar los factores de riesgo cardiovascular, un adulto ya se tiene que hacer controles, ya tiene que saber si es diabético, si es hipertenso. Y eso influye mucho. ¿Bien? Gracias.